La siesta y los efectos en tu salud. En estos tiempos, cuando no tenemos ni un segundo para nosotros mismos, tomarse una siesta es un lujo que pocos pueden darse. Si te sientes somnoliento y tu cuerpo te está pidiendo de manera insistente una siesta durante el día, debes estar alerta. Puede ser que te esté avisando que no estás durmiendo bien por las noches, que una medicina que estás tomando te está causando un efecto no deseado o que tienes otra condición de salud que debes revisar de inmediato con tu coach de Mi Salud. Sin embargo, si tienes el privilegio de tomarte una siesta durante el día, ¡felicitaciones! Son muchos los efectos positivos que una siesta tiene para tu salud. Una siesta te relaja, disminuye la fatiga, aumenta tu capacidad de estar alerta cuando estás despierto, te mantiene de buen ánimo, mejora tu memoria y rendimiento en tus actividades cotidianas. Pero debes tener cuidado con algo. Las siestas largas o frecuentes pueden interferir con tu sueño en la noche, así que ponles un límite de 10 a 20 minutos. No las hagas antes de las 3 de la tarde y tómalas en un lugar tranquilo, oscuro y sin distracciones. Si estás teniendo problemas para dormir o tienes preguntas sobre la salud de tu sueño, no dudes en consultar a tu coach de Mi Salud.